Episodio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay! 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 ¡Valeria! ¡Valerica! 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 ¡Aude-mi faci! ¡Noi nu avem cânt! ¡Te-ai dus! ¡Hay! ¡Auzi! ¡Hay! ¡Scutor! ¡Scutor! ¡Te-ai dus! ¡Te-ai dus! ¡Te-ai dus! ¡Valerica! ¡Tu ias mai multe! ¡Basi! ¡Valeria! ¡Hay tú! ¡Dus! ¡Hay tú! ¡Hay tú! ¡Hay tú! ¡Valerica! 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 ¡Valeria! malenica! no pi sus! se te echa! pi de sub! haye edus! pi de sub la izquierda! edus! ¡Hail! 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 Aplausos ¡Valeria! 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 ¡Valaria! La batalla, la batalla del gol. Seguí en la batalla, el gol de la batalla.